Llevo la luz en todo el árbol Llevo la luz en todo el árbol En el baño y la pinta no se acaba Esta noche será festivo Venir a fumar conmigo Veneremos esta fiesta Y festecemos juntos hasta que amanezca Los personajes se entreguen Se quedan en su barato ¡Vamos! 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 El tiempo perdido Hasta que se han recibido En el baño y la pinta no se acaba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a fumar conmigo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ya se venimos! ¡Muchas gracias, muchas gracias! Muchas gracias, muchas gracias.